CARA DE PIEDRA Todo se pudea, todo te odiamos Me estás arruinando a millones y a millones Se te va a terminar pronto ¿Dónde te va a llegar la hora? Lleva esta hora que no te acuerdas Pa' hacerlo, pa' hacerlo CARA DE PIEDRA 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 Porque el que la hace la spaga No es que te va a suceder Pero ya no vas a ver qué te va a pasar Que no vas a tener que vas a lograr Que todo el mal que se te va a volver Vamos a volver a ver Sosurada 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 Caras piedra como ojos, no hay dos en este mundo, solo se recorde lo peor, solo se recorde lo peor. Es que se me ha salido, es que se me ha expensado, yo me he sentido, me he sentido, me he sentido. Pero eres la locura y que haces, no vas a sentir, no vas a sentir, no vas a sentir, no vas a sentir, no vas a sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!